Te enseño la opción más económica de ferry para cruzar desde Playa del Carmen hasta Cozumel. Estando en la plaza de los fundadores, muy cerca del portal Maya en Playa del Carmen, vamos a caminar a la derecha y vamos a encontrar la taquilla de la empresa Winted. Aquí vamos a comprar un boleto sencillo, cuesta $280 pesos hacia Playa del Carmen para adultos y $190 pesos para niños. Tienen horarios bastante complejos, así que recomiendo visitar su sitio web que se los dejo en la descripción para que encuentren el horario que les convenga. Son estos ferries naranjas que la verdad están bastante padres por dentro y por fuera. Y aproximadamente en una hora desde que haces fila, te dejan en el puerto de Cozumel y aquí solo hay que salir caminando. Y directamente saliendo de la terminal marítima, vamos a encontrar esta base de taxis que te lleva a lugares un poco alejados aquí en Cozumel, como el Faro o como algunas zonas arqueológicas. También saliendo de la terminal marítima, vamos a cruzar esta avenida y vamos a encontrar la plaza Benito Juárez. Aquí es donde están las letras de Cozumel y aquí nos podemos tomar unas cuantas fotos. También caminando por el malecón vamos a encontrar esta playa pública que se llama Playa Casitas. Esta la recomiendo bastante si ustedes no piensan ir a otros lugares en Cozumel, porque la verdad es que esta playa la encuentras siempre sin sargazo o la mayor parte del tiempo. Y para regresar a Playa del Carmen debemos caminar de vuelta aquí a la terminal marítima y buscar la taquilla de la empresa Gwinget. Aquí compramos un boleto sencillo, cuesta $260 pesos para adultos y $170 pesos para niños. Y de igual forma tardas una hora aproximadamente desde que haces fila hasta llegar a Playa del Carmen. Aquí te vuelve a dejar en el puerto de Playa del Carmen, solo hay que salir y directamente encontramos el portal Maya. Y si les gustó el video suscríbanse, compartan, denle un like, comentenme lo que ustedes gusten o también pueden comentarme alguna duda y yo se las puedo responder si está a mi alcance. Y pues bueno, yo creo que eso sería todo por este video, sin más que agregar por el momento, nos vemos en el próximo viaje.